¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de Franque Sier, el costamarfileño, afrorradar. Vamos a verlo. Bien, saltó la noticia, rumores ya muy calientes de que Franque Sier, el futbolista costamarfileño, va a ser nuevo futbolista del FC Barcelona para la próxima temporada, ¿no? Y la gente dirá, oye, Joe, ¿quién es Franque Sier? Es verdad que le hemos visto en algún partido de Champions, como el Día Atlético de Madrid, hemos visto algunos resúmenes de él, pero queremos saber más sobre Franque Sier. ¿Quién es y a qué viene? Lo primero que hay que decir es que Franque Sier no es un centrocampista defensivo ni destructivo. O sea, seguramente sea lo contrario a todo esto. Por lo tanto, por favor, metíos en la cabeza de que Franque Sier no es un centrocampista defensivo en ningún caso. Es un jugador que la rompió cuando estuvo jugando en la Atalanta con Gasperini. Estuvo un año espectacular jugando como centrocampista con muchísima libertad. Gasperini le liberaba mucho, le dejaba pisar el área, le dejaba llegar con continuidad a portería rival. Él respondió marcando muchos goles. Es un jugador que marca goles durante la temporada. 9, 10, 12, 13 goles puede marcar tranquilamente Franque Sier. Grandísimo lanzador de penaltis, seguramente una gran especialidad. No fallan los penaltis. Además, veréis cuando los lanza que él va lentito, caminando, con seguridad. La echa a un lado, la echa a otro y consigue ver portería con cierta facilidad desde ahí. ¿Cómo es Franque Sier? ¿Qué te puede aportar el futbolista africano a la estructura de Xavi Hernández? Xavi Hernández parece que busca un perfil algo distinto a lo que tiene. Un perfil complementario al tipo de futbolista interior más fino, de jugar entre líneas, de girarse muy rápido. Y Franque Sier es un futbolista muy explosivo en poco recorrido. No esperéis que Franque Sier haga engolocante. No esperéis que vaya de portería a portería todo el partido, porque eso él no lo hace. Él tiene recorridos 12, 15, 18 metros muy explosivos, donde él puede recuperar tras pérdida, donde él puede presionar hacia adelante especialmente. Y eso es un gran valor que tiene Franque Sier, que quizás seguramente a Xavi le ha gustado. Asociativamente, se asocia bien. No es tampoco un gran virtuoso, pero se asocia bien. Tiene calidad, le gusta mucho jugar especialmente hacia adelante. Habría que meterle un poco en la cabeza la figura del tercer hombre, de cómo yo voy a buscar al más alejado para luego dejar de cara y que arranque la jugada. Esto es algo que Xavi tendrá que trabajar y sobre todo lo que decíamos antes, la presencia en área rival. La contundencia con la que él llega a zonas de remate, cómo llegan según la línea, cómo dispara y cómo tiene ese punch, cómo tiene esa llegada para afrontar partidos donde el Barça quizás necesite ese extra. A nivel físico, un futbolista bien dotado físicamente, es un futbolista que no tiene miedo en ir al choque, es un futbolista que impone y quizás por ahí ese pesaje extra que tiene Franque Sier le interesa a la figura de Xavi Hernández, que no es Franque Sier. Por ejemplo, Franque Sier, no le vengáis a pedir que le doy un valor entre líneas, él se da la vuelta y arranca en velocidad, como hace Pedri, por ejemplo. No es ese tipo de jugador, no tiene esa finura, no tiene esa cinturita, no tiene ese flow a la hora de girarse fácilmente y arrancar la jugada. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer expectativas o crear expectativas no vengas a pedirle a Franque Sier lo que hacía Iniesta en su momento, porque no es una realidad. Cuando vamos a hablar de un futbolista africano, negro especialmente, ya la gente empezamos... ¿A quién se parece más? ¿A Tureya ya? ¿O a Keita? ¿O a Kanté? Olvidaos, cada jugador es distinto. De la misma manera en que cuando se ficha a Ferran Torres no se le compara con otro jugador caucásico de otro sitio, pues no hagamos lo mismo con ese tipo de futbolista porque cada uno es distinto. Importante, Yogo, ¿dónde va a jugar Quesi? Si es que va a ser titular, que esa también es una gran pregunta. ¿Cómo puede afectar la entrada de Quesi a jugadores jóvenes, con talento? Nico González, Pedri, Gabi, Frenkie de Jong... Ese tipo de jugador, evidentemente. ¿Qué va a pasar con ellos cuando llegue Franque Sier? Primero que hay que decir Franque Sier como medio centro único, me extrañaría verle. Yo no lo veo. Es decir, no va a ser el recambio de Busquets para cuando Busquets no esté. No es ese tipo de jugador, por lo que decíamos. Es impulsivo hacia adelante, 10-15 metros, no juega tan fácil a uno o dos toques como hace Busquets, por lo tanto, no os fijéis más en esto. ¿Dónde puede jugar Franque Sier? Puede jugar lo ideal, en esa especie de 4-2-3-1, el doble pivote, un pivote posicional, ya sea Busquets, ya sea Frenkie de Jong, si en su momento se acopla a esa figura y Franque Sier jugando como el doble pivote más suelto, más adelantado para dejarle más libertad. Como esa figura táctica parece que Xavi no la utiliza, se entiende que puede jugar como interior. Cuando juegas como interior, ya estás canibalizando a uno, ya estás quitando a uno del medio. 11 posible del Barça, con Franque Sier en el campo, ahora lo veremos, lo ilustramos ahora bien. Portería, línea de 4, por delante un pivote, llámese Sergio Busquets, un interior, ya sea Pedri, y ahí está la figura de Franque Sier para ir y volver, para llegar. ¿Qué implicaría esto? Quizá desplazara a Gaby a jugar más arriba. Gaby, para mí, su mejor posición es la de interior izquierdo, porque tiene ese recorrido, esa llegada, se aplica defensivamente, él puede girar entre líneas, estando en la banda quizá pierde prestaciones, pero puede ser una opción en partidos, por ejemplo, fuera de casa, o donde estoy muy obligado a presionar, o donde quiero recoger mucha segunda jugada, porque hay fútbol directo, puede entrar que sí en ese interior y puede irse Gaby a jugar más arriba. Esto es la primera opción. Otra opción que se me puede ocurrir, lo que decíamos, en circunstancias extrañas, si Xavi plantea defensa de tres centrales, que eso podría ocurrir, o cuatro defensas, pero uno de ellos, un central barra lateral, podría ser, por ejemplo, Araujo, que lo ha hecho alguna vez, aunque ahora funciona especialmente bien, y Alba más libre y un carrerón más libre, que se hagan dos por delante, un doble pivote con el propio Franque Sier, estando en esa zona. Más incógnitas, claro, él llega libre, es un agente libre, acaba contratando en el Milan, él ya dijo que el Milan no iba a continuar. Frenkie de Jong, ¿qué pasa con él? ¿Vas a tener que meter pasta en caja? ¿Esto anticipa una posible venta de Frenkie de Jong? No lo sé. Esto es algo que también está en el aire, porque tú tienes mucho interior, mucho centrocampista, traer a otro, aunque sea gratis, sería como hacer overbooking en esa zona del campo. Así que, básicamente, estos son los grandes trazos que te puede ofrecer Franque Sier. Lanzamiento desde el punto de penalti, frialdad en metros finales, asociación rápida en algunas zonas del campo, y luego, en cuanto a entendimiento de interiores, estar muy arriba, bien pinchaditos, o esperar a que el balón me llegue y no ir a buscarlo yo, o incluso aprovechar el espacio que genera el extremo si está abierto, aquí es donde Franque Sier tendrá que aprender, tendrá que trabajarlo, y Xavi Hernández entiende que le va a pulir y a matizar. A nivel estructural del Barça arriba, vamos a ver quién se queda, ¿no? A partir de verano, ¿quién van a ser los delanteros? Ansu Fati se va a recuperar bien o no, no lo sabemos. Guzmán Dembélé, se entiende que no va a seguir, pero bueno, aquí cualquier cosa puede ocurrir. ¿Quién va a ser el punta principal? Si se va a seguir Aubameyang, si va a ser Memphis quien juega arriba, o si Memphis va a la izquierda. Decía que hay muchas variantes, pero especialmente en la figura de Franque Sier, para que todo el mundo lo entienda, él es un centrocampista. Es un centrocampista que tiene mucha explosividad en recorridos cortos o medios, que tiene muy buen golpe de balón, que tiene mucha intuición a la hora de pisar el área y marcar goles, él acumula goles en el Barça, va a marcar goles, y es que finalmente acaba llegando, de eso no me cabe ninguna duda, pero sí que es cierto que en esa figura de interior alguien se tiene que caer, ¿no? Y yo creo que para contextos duros, ¿no?, de agresividad, de segunda jugada y de fútbol más directo, Franque Sier puede encajar bien en el Barça. Consta que Xavi le ha seguido, ha estado detrás suyo, le ha estudiado, ha dado el ok, ha dado el visto bueno, con lo cual es un elemento diferencial, un perfil que el Barça no tiene y que puede complementar ese centro del campo del equipo de Xavi Hernández. ¿Qué os parece la llegada de Franque Sier? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Vendiréis a Frenkie de Jong? ¿No le venderíais? ¿Qué haríais con Gaby? ¿Niko? ¿Busquets? ¿Sería titular? Todas esas cuestiones os las pongo encima de la mesa para que comentéis en la cajita de comentario. Ya sabéis, like, campanita, suscripción y hasta el próximo vídeo. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.